Sí, lo sabemos. Viuda Negra se sacrificó en lugar de Hawkeye hace casi nueve meses. Pero el hecho de que se haya lanzado en Vormir no significa que Marvel no pueda hacer una película sobre ella. El tráiler de esa película está aquí y, por lo tanto, hoy en The Película analizaremos todo lo que podría, tal vez, posiblemente y definitivamente estar en Viuda Negra. Repasemos el tráiler cronológicamente y llegamos a una pausa en las partes importantes. Aunque quizá parezca, Viuda Negra no será una secuela del cisne negro. Pero cuando comienzas a pensarlo un poco, Natalie Portman está nominada a Marvel, así que… El ballet es y siempre ha sido un aspecto central de la historia de fondo de Natasha Romanoff. Antes de ser una agente secreta o una luchadora habilidosa, disciplinó su cuerpo en el ballet, posiblemente la forma de expresión física de élite más desafiante. Tal vez le estará enseñando al resto de los Vengadores cómo hacer giros y puntas de pie. Scarjo aparece en una escena diciendo, solía no tener nada. Luego muestra una versión más joven de Natasha, usando un flequillo sobre los ojos. Está de pie junto a un piano, probablemente en un estudio de ballet, apuntando con un arma a alguien o algo. ¿Le dispara a una bailarina rival? Suena como el cisne negro. Ok, no tenía nada, pero luego dice, y ahora tengo este trabajo y esta familia. Y vemos a Hawkeye y Nick Fury, pero desafortunadamente para Natasha, nada dura para siempre. Y luego escuchamos esa voz que nos suena familiar. Es el exsecretario de Estado Dunderbolt Ross. El tipo que puede terminar siendo Red Hulk. Parece que se refiere a Viuda Negra cuando dice, oí que tuviste que irte deprisa. Ella responde que, nunca es fácil en estos días, que ha vivido muchas vidas, pero ahora es el momento de que regrese a su pasado para atraer unos cabos sueltos. Aquí es donde el trailer se mueve a un territorio muy familiar, quizá demasiado familiar. Para cualquiera que haya visto Killing Eve, sabe de qué hablo. Los difíciles acentos rusos, el amorío y la lucha en escena donde terminan en un apartamento de París. Ok, este está en Moscú, pero es un bonito y antiguo apartamento con techos altos. Del tipo que, en una película como esta, sería la pequeña casa de la hermana pobre. Pero en la vida real es un palacio de 3 mil dólares al mes. Como sea, lo del amor y el odio y el ambiente fraternal, tal vez sea porque Sandra Oh y Jodie Comer aparecerán. Quizás Phoebe Waller-Bridge es una escritora secreta de Viuda Negra y obtendremos un drama familiar que rompe la cuarta pared. Hablando de familia, resulta que Viuda Negra realmente tiene una. A pesar del comentario de Tony Stark, ¿sabemos si ella tenía familia? Natasha tiene dos hermanas. Florence Pugh interpreta a la del bonito departamento y Rachel Weisz interpreta a la cínica que es su especialidad. Luego vemos a David en la habitación. El tipo que interpretó a Hopper en Stranger Things y a Hellboy en Hellboy... Será el Guardián Rojo, conocido como Alexei Shostakov, o también como el ex de Natasha Romanoff. Cuando se casaron, Alexei era un piloto y Natasha era bailarina. Tiempos más simples. Pero entonces la KGB quería convertirlos en supersoldados y fingieron la muerte de Alexei y lo convirtieron en secreto en el Capitán América Comunista. Con el corazón roto, Natasha se dedica a su trabajo y se convierte en una muy buena espía. Y luego, como todos los mejores espías, ella abandona. Pero ahora en Viuda Negra después de los eventos de Capitán América Civil War, es hora de una reunión familiar y una investigación que probablemente conduzca a algún siniestro laboratorio en el Ártico. Imagina una versión femenina rusa de las películas de Bourne con un poco de disfraz de superhéroe y obtienes esto. Además, circulan rumores de que el filántropo millonario Robert Downey Jr. volverá como Tony Stark porque, después de todo, esta película está ambientada antes de Endgame. Como sea, ¿estás emocionado por la adaptación a la pantalla grande de Killing Eve? ¿Crees que Phoebe Waller-Ridge podrá controlarse? Ok, pero en serio, ¿será esta una interesante película de Marvel? Déjanos tu comentario. No olvides dejar un like y suscribirte de película para ver más contenido. Gracias.